¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal amigos de Disyuntiva TV? Pues en esta mañana, en esta ocasión, estamos aquí de nuevo retomando nuestra exploración en los diferentes laboratorios del INAOE y llegamos a este espacio, el espacio del doctor Jorge Castro, que acaba de publicar, bueno le acaban de aceptar un artículo al resultado de sus investigaciones que es muy importante, que tiene que ver con la salud, él es óptico, su especialidad por supuesto es óptica, pero sacó un resultado aplicado a la salud y en un área de la salud que es muy sensible para nuestro país, que es en la parte de la diabetes. Así que no le quiero quitar más espacio a Jorge, le agradezco que nos haya recibido aquí en su laboratorio y que nos platique qué es lo que está haciendo, cómo está aplicando estas técnicas de óptica en la salud. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, bueno pues sí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, lo que nosotros estamos realizando es desarrollar nuevas técnicas en las que implementamos técnicas de diagnóstico para dar una alternativa, lo que queremos hacer es, o lo que estamos haciendo es incursionar en el área de los problemas de la salud, lo que estamos tratando es técnicas para resolver problemas de salud. El trabajo que mencionas, el que recientemente se nos ha aprobado a nivel internacional, bueno fue este un trabajo en el que se encara el problema de la diabetes, este es un problema a nivel mundial y lo que desarrollamos fue una técnica de espectroscopía mediante luz, lo que hacemos es iluminar algunas zonas en las que existe una gran vascularización recomendadas por los médicos y bueno pues la ventaja es que no necesitamos hacer lo que se hace tradicionalmente, pues pinchar el dedo, extraer sangre de las venas, todo eso es lo que evitamos y lo evitamos mediante el uso de la espectroscopía, de la espectroscopía rama, pero es una nueva técnica de diagnóstico. Sí, esto implica un trabajo, por supuesto una colaboración muy fuerte con los especialistas, con los médicos, ¿dónde llevaron a cabo estas, digamos la toma de las muestras, su trabajo de campo? Sí, si esto ya tiene del orden de cuatro o cinco años que iniciamos nuestras investigaciones, fue con el doctor Francisco Gutiérrez del Centro para la Prevención del Cáncer, el CEPREC, que está ubicado en Juchitán y bueno pues las muestras se hicieron ahí en torno a las localidades aledañas a Juchitán. Este no es como nada más llegar al hospital y decir, oigan, me dan chance de pasar aquí y revisar a sus pacientes, hay todo un protocolo que se tiene que seguir en esta investigación. Sí, 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 por eso es que ya he comentado que bueno tenemos del orden de cinco años, porque primero se tuvo que hacer el protocolo de ética, bueno pues este tiene que ser autorizado por un comité especializado en el área de la salud y eso pues fue del orden de dos años en lo que se hizo todo ese protocolo para que pudiéramos tener acceso a los pacientes. Oye y bueno, ¿cómo surge esta interacción? Es decir, porque a veces no es tan simple estar en un trabajo, en tu laboratorio, en la parte de óptica, o sea, ¿cómo lograste esta relación con los médicos? ¿Te escucharon en algún congreso? ¿Vinieron aquí a buscarnos? ¿Cómo se llevó a cabo? Sí, sí, los antecedentes de esta investigación pues bueno fueron presentaciones en congresos y bueno ya anteriormente el doctor Sergio Vázquez y Alberto Delgado son los que iniciaron con este proyecto, de hecho todo el equipo que tenemos acá fue en colaboración con ellos y así fue como empezamos a conocer médicos. Pues bueno, el doctor Francisco hizo su doctorado en medicina en una universidad de Rusia y por eso es que también a él le llamaba la atención, como que hubo un entendimiento mutuo entre él porque entendía lo que era la investigación y fue como pues nos fuimos interesando tanto ellos como nosotros. Entonces digo, siempre funcionan estas reuniones multidisciplinarias, este encuentro de diferentes especialistas de diferentes campos para poder hacer estos proyectos que deberían haberse hecho antes, pero que faltan estos foros y que de alguna manera en el INAO hemos estado propiciando porque tú tienes mucho tiempo ya trabajando, este es uno de tus proyectos, este resultado, esta técnica no invasiva para estas mediciones que son importantes para la diabetes, pero tú tienes otros proyectos que has realizado en la parte de medicina. Sí, 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 este es uno de ellos, o sea como comentaba pues a lo que nos dedicamos es a resolver problemas de salud o al menos ayudar en el diagnóstico, o sea otros de los trabajos que estamos también desarrollando es en la detección de cáncer de cervix, cáncer de seno, en la detección de bilirubina en recién nacidos y bueno pues es principalmente en eso, en el cáncer de piel también tenemos ya varios avances, eso es en lo que estamos. Muy bien, bueno el trabajo, el trabajo, por supuesto el investigador lidera estos proyectos, pero hay mucha gente involucrada en los proyectos y tenemos aquí afortunadamente a uno de ellos, el que está involucrado en este proyecto más reciente sobre la diabetes y con el que vamos a platicar ahorita aquí atrás, así que es Fabián Villa, Fabián Villa es uno de los estudiantes de este proyecto, entonces aquí probablemente, ahí estás bien. Fabián es como el ejecutor de este proyecto, creo que te fuiste a vivir no sé cuánto tiempo a Juchitán, pero platícanos cuál fue tu contribución, porque además eres el autor principal en este artículo, en este resultado, ¿qué hiciste? ¿qué te tocó hacer? Bueno, una vez que se fue a Juchitán, que los doctores platicaron sobre las posibilidades de este proyecto, lo que mi parte fue, pues ahora sí que echar a andar, fue ir a hacer mediciones, a interactuar con los pacientes, a tomar muestras, que es lo principal, y una vez que se tomaron las muestras, se hizo el análisis matemático para poder correlacionar lo que es el estudio clínico con este método que es la espectroscopia Raman. Yo estuve allá cerca de dos meses aproximadamente, para poder tomar un total de 86 muestras más o menos, 86 pacientes con distintos niveles de hemoglobina glicosilada, que era lo que nos interesa. Y bueno, ¿por qué este análisis clínico? Pues es debido a que esta prueba clínica no nos mete, digamos, ruido en cuanto a si un paciente va en ayunas o no, porque lo recomendable es que el paciente vaya en ayunas para una prueba de diabetes, pero por lo regular el paciente pues ingiere algún tipo de alimento, no sé, un cafecito, un pan, un jugo, no sé, entonces eso altera los niveles de glucosa. Sin embargo, para la hemoglobina glicosilada, esa alteración no se ve reflejada porque es un promedio aproximado de tres meses de lo que se está analizando. Para muchos médicos esta prueba es más como de control y no tanto de diagnóstico, pero nosotros lo consideramos importante ya que nos funciona, es algo, creemos, novedoso y bueno, con esta técnica pues aún mejor, porque ya no es lo tradicional que hay que pinchar el dedo para extraer una muestra de sangre, sino que simplemente con luz obtener información. Pero además que te da, digamos, mayor estabilidad en tus datos, o sea, no tiene esta variabilidad de si ingirió o no ingirió antes de algo y que la prueba pueda cambiar, que los valores puedan cambiar. Sí, exactamente, más que nada era para eso. Digamos, lo ideal sería también implementarlo para lo que es la prueba de glucemia, que es la tradicional, que es, por ejemplo, si tú ingieres algo, pues se te va a cambiar ese nivel. Ese es como que ya el objetivo final, ¿no? Este, ya tratar de decir cuantitativamente qué porcentaje de glucosa tiene el paciente. Hasta ahorita, pues nada más se ha determinado si es alta o baja, de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que es de 6.5% hacia arriba, es que está alto en hemoglobina glicosilada, y 6.5% hacia abajo, es un nivel normal. Entonces, hacia allá va, porque sí, justo mi pregunta para cerrar ahí va esa, ¿hacia dónde va? Ya nos dijiste hacia dónde va este proyecto, qué es lo que sigue, ¿no? Así que, pues esperemos que salga pronto para tener más artículos y para principalmente poder aplicar. Pero para cerrar, te agradezco mucho, Fabián. Para cerrar, sí quisiera preguntarle al doctor Jorge Castro, ¿qué sigue además? O sea, ¿qué otro proyecto estás ahora metido en el que le vas a meter? Porque ya Fabián está metido en este. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, sí, lo que decía, en lo que ahora está trabajando una alumna de maestría, es en la detección de cáncer de seno, pero igual con una técnica que se llama termografía. Chaza también ya tiene sus antecedentes, pero ahora lo que estamos haciendo es con las imágenes, es clasificar imágenes, ya tenemos igual del orden de 300 pacientes con diferentes tipos de cáncer, con los que no tienen cáncer y con los que apenas inician. Entonces, la idea es que mediante una imagen, sin necesidad de llegar a la biopsia de seno, que además de costosa es dolorosa, pues uno pueda indicar en qué estado de cáncer se encuentra o si no tiene cáncer. En eso es en lo que estamos trabajando ahora. Perfecto, pues eso será para la siguiente ocasión que pasemos por este laboratorio. Seguramente ya Jorge Castro, Fabián, si sigue por aquí, pero si no, estará de postdoc o alguna cosa y el equipo de Jorge Castro nos platicarán sobre nuevos resultados, sobre nuevas aplicaciones de las técnicas que desarrollamos aquí en el INAOE y que sirven mucho para cuestiones de salud. Así que, Jorge, amigos desde Untiva TV, nos vemos la próxima semana. Gracias.